El 18 de octubre yo recibo una comunicación por parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid sobre el fallo deliberado del Consejo de Derechos Humanos, particularmente de uno de sus grupos de trabajo sobre detenciones arbitrarias en Naciones Unidas. En ese documento, este grupo de trabajo, a nombre del Consejo de Derechos Humanos y de Naciones Unidas, fue una falla a favor de mi persona diciendo que mi detención había sido arbitraria y por tanto todo el proceso que había ocurrido con mi persona había sido arbitrario igualmente. Como cosa curiosa, en este documento, que es un documento profesional, existe quienes hacen la propuesta sobre el estudio de mi caso desde que fui expulsado de la Universidad de La Habana hasta el presente, que lo hacen los Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid y luego existe la contrapartida a esa intervención que hizo este grupo ante Naciones Unidas de Cuba, que es miembro de Naciones Unidas, aunque no haya ratificado los pactos sobre derechos humanos y simplemente yo me entero cuando Cuba le responde, leyendo todo este documento, le responde que en el punto 46, y se los voy a leer textualmente lo que dice, porque esto me parece que es medular, dentro de todas las altas de mentiras que ellos dicen, a nombre del gobierno cubano, dice el punto 46, por otro lado, el gobierno indica, es decir, el gobierno cubano, tomando en cuenta los antecedentes de depredación forestal del señor Ruiz Urquiola y sus reiteradas violaciones a las normas dispuestas por el Ministerio de la Agricultura para la gestión de tierras en usufructo, incluyendo mantener la tierra sin producir, es decir, improductiva, lo que ustedes están viendo que es absolutamente falso y desde que ustedes vienen recorriendo el valle hasta aquí pueden ver cuál finca es más biodiversa en su producción que la mía, porque el grueso está dedicado al tabaco o simplemente abandonada. Las autoridades de ese organismo decidieron iniciar, es decir, del Ministerio de la Agricultura, decidieron iniciar un proceso para rescindir el usufructo que se le había otorgado. Esta decisión administrativa que se ampara en la legislación vigente en materia de entrega de tierras en usufructo no se deriva ni guarda relación alguna con la sanción penal impuesta. Es decir, esto lo dice el gobierno cubano y sin embargo, porque más rápido se coge un mentiroso que aún cojo, están viendo en este documento que está acá, firmado por el facultativo, porque es mi derecho como ciudadano cubano y como sufructuario presentarme a ese organismo y decir qué es lo que está pasando conmigo. Yo quiero saber realmente por qué esto está ocurriendo. El delegado municipal, frente a testigos que yo llevé, me dice y me da este documento por escrito donde dice que mediante la presente le informamos al campesino Ariel que hasta la fecha no consta en nuestra delegación documento ni indicaciones sobre la extinción de sus usufructos. Entonces, ¿quién es el que está mintiendo? ¿Está mintiendo el gobierno cubano o está mintiendo Naciones Unidas? Alguien está mintiendo, sabemos quién es. Pero evidentemente esta es la prueba de contraponer un documento que niega una de las supuestas derivaciones de mis violaciones como usufructuario, que no quedará para el proceso legal en sí, que es una violación desde su constitución hasta su ejecución. Bueno, ya, esto era el punto ese que yo quería aclarar ahí. Son tres. Y aquí están, vengan acá, tú verás como se vuelven locos, miren, vamos. Que aunque ellos tengan harina ahí, no importa, ellos quieren esto. Vamos. A mí me da satisfacción verlos comer, pero no se pueden liberar hasta... Hola, mi lindo. Hola. Este es hechicera. Hola hechicera. Que te tenemos que inyectar. Este es hechicera. Y este es Juliana. Ellas vinieron, ellas comen por la mañana y comen por la noche. Pero ahora yo no les voy a dar comida, así que se pueden ir. Los pollos ahí tienen su comida, hay que cambiarle el agua. Estos tienen agua también. ¿Ves cómo comen? Lo que pasa es que el ejercicio de la comida no los puedes abarrotar de comida, de esa comida especial, todo el tiempo. Si no, es mejor ponérselas, quitárselas, ponérselas, quitárselas, y entonces le da un hábito de querer comer más. Y estos son los machos de las tres razas que tengo. Tenemos cuatro razas de estas, que es una canadiense, que coge un nivel de peso enorme. Las hembras, miren, aquellas son hembras también, pero tienen mucho menos peso que la canadiense. Perdí el macho. Se me infarto el macho. Pero bueno, si la naturaleza me ayuda, el año que viene voy a conseguir un macho para poder hacer la cría. La idea es tener varias razas de las diferentes especies de corral con la finalidad de preservar biodiversidad genética de una especie y mostrarle a todos los campesinos locales, también a la gente que venga, que no hay un pollo, sino hay muchas razas de pollo, que depende de los deseos que uno tenga y las utilidades que pueda haber para tratar la finca, puede seleccionar una raza u otra raza. Y que realmente, otra cosa también para poder educar es que muchas de todas estas especies pertenecen a la misma familia, como por ejemplo, los pavos americanos, los pavos asiáticos, que se usan como ornamentos, como ornato, pero también son animales comestibles. Estos son pichones, ya les digo, estos son tres pichones que tenemos aquí. Y bueno, y dentro de las gallinas, ahora lo que tenemos es una mezcla, en general de razas, pero lo que yo pretendo es mostrar todas las mutaciones. Es decir, las que son pescueci pelada o coqui, como le llaman en el oriente de Cuba, jamaiquinas también le llaman en el occidente de Cuba, hasta los moñudos, todas las diferentes mutaciones que haya, porque eso recrea a las personas y también los educa en toda la diversidad que hay. Ey, Juliana, ey, Juliana, que esa comida no es tuyo, que esa comida no es tuyo. Ya, eh. Porque por las cosas hay que taparlo, porque hace mucho frío. Ahora no, pero esto se lo voy a poner, porque ellas se ponen incómodas con lo de la comida. Entonces, por eso, mira las consecuencias de no hacer silvicultura. Se parten las ramas, se parten los troncos, porque es muy difícil, y tirar las semillas o las posturas, tienes que darle atención a esas posturas en el desarrollo. De lo contrario, lo que tú obtienes es un bosque con muy bajo rendimiento de madera, y no se trata de eso. ¿Y qué pasa? ¿Que no te dejan cortar? Durante un tiempo no me dejaban cortar absolutamente aquí ni manejar el bosque. De hecho, tengo un documento que dice que tengo prohibido manejar mi finca. Es decir, la finca que me otorgaron en usufructo, tengo un documento donde me imposibilita, poco después que me dan el usufructo, a manejar la finca. Es decir, que tuve que esperar otro año para poder manejar la finca. Pero ahora sí ya puedes... Ahora, después de salir de la prisión y todo lo demás, puedo manejarlo. Esto, al menos esto puedo manejarlo. Vamos a ver lo que pasa, porque no hay garantía de nada. ¿Y cómo es el tema de la tarifa? Como ven, la erosión es enorme. La erosión de los suelos aquí es muy grande. ¿Por qué? Porque justamente las plantas para contener la erosión no son precisamente los pinos. Los pinos ayudan, contribuyen, pero requieren de otros arbustos aledaños, no de árboles, que provoquen la retención de suelo y hagan suelo. Uno de ellos, por ejemplo, es este, que es el icaco. Este que están viendo acá, el icaco, este no está... No es una planta endémica de Cuba, pero sí es un icóctono. Aquí pueden ver otra, allí otra, unas en mejor estado, otras en un estado no tan bueno, las ven aquí. Ya fueron sembradas hace aproximadamente un año, pero verdaderamente yo no le he podido dar más atención. Requiero quitar toda esta lagaña de tiñosa, que no sirve para nada, que es un arbusto invasor, y nada, limpiar esto y darle una mayor atención. Pero todo requiere tiempo, son muchas cosas al mismo tiempo. Y si cuando estás trabajando vienen y te meten preso, o te están buscando, porque literalmente cuando no me meten preso me están buscando, entonces imagínate qué puedes hacer. Esta área de aquí es, dijéramos que uno de los lugares más grandes, porque se ve una vista panorámica muy amplia de todo lo que es el Valle de Viñala y particularmente de Cuajaní. Aquí pueden ver dos formaciones montañosas fundamentales. Una, de origen cársico, que es de origen sedimentario, que es cársico, que son todos los bobotes estos que están viendo a su alrededor, que es la zona más antigua de poblamiento del Caribe insular, porque la roca data del Jurásico. No quiere decir que en el Jurásico estaban estas montañas tal cual son, porque Cuba no existía en el Jurásico, pero sí la roca ya estaba formada y yacía en el lecho marino, que luego se convirtió en el Plioceno, en nuestra plataforma insular. Y la otra formación montañosa que están viendo es aquella, que la llamamos en castellano, pizarras, y su origen es metamórfico, es decir, esa es la roca y los suelos que derivan de rocas de lava volcánica, pero cuyo enfriamiento ocurre dentro de la tierra. Por eso son suelos arcillosos, suelos de muy mal drenaje, de manera que se convierten en los sitios ideales para el crecimiento de los pinos. El lugar donde está enclavada mi finca es una mezcla, una literal mezcolanza entre tierras derivadas y rocas derivadas de origen metamórfica con rocas derivadas de origen sedimentario, cártico. Y es lo que hace que sea un lugar verdaderamente muy atractivo desde el punto de vista paisajístico. Todo esto que están viendo acá, que es la gaña de tiñosa, que es casi como si yo lo hubiera sembrado y yo no lo sembré, lo tengo que cortar todo, al igual que aquello que está allá, para que crezca el pasto y sembrar las tierras, pero requiere un tiempo, vuelvo a decirle, creo que para un hombre solo, y se lo podrán preguntar a cualquier campesino, lo que yo he hecho aquí es muchísimo, y eso se ve desde la parte de arriba de la finca. Es decir, aquí ya hubiera estado todo hecho si no me hubieran prendido, porque ya yo había echado la cerca y ya lo que me quedaba era chapear todo esto para cubartonarlo, pero no lo pude hacer. Y entonces ahora he tenido que dar otra oportunidad. Todo ese bosque que ven ahí, toda esa área por donde fue la aquella tiñosa, todo eso, todas aquellas palmas, forman parte del patrimonio de esta finca, que es un patrimonio prácticamente sin utilidad desde el punto de vista forestal, porque los cedros y las caobas que hubo allí, al igual que las varías, fueron todas taladas anteriormente. Es decir, que yo estoy heredando una finca, no solo con estados de erosión del suelo muy malos, sino realmente con ningún tratamiento silvicultural, ninguno, excepto la siembra de esos pinos, y ya ven cuál ha sido el atendimiento de esos pinos, que ha sido cero, y me toca a mí restaurar este bosque y crear un vivero inteligente, que era uno de los objetivos de la finca con la caoba, para sembrar gratuitamente posturas certificadas genéticamente en otras fincas de Cuba, donde se quieran sembrar estas plantas y darle atención. Ariel, ¿y cuando tú heredaste estas fincas anteriormente, la persona que la tenía, ¿el objetivo era como desarrollar la madera o algo así? No, era... el objeto social de esta finca fue frutas y horticultura. Esto se hizo en algún momento de la vida, porque cuando yo heredé un grupo de plantas de mango que están en el patio de la finca, pero el grueso no existe, no hay frutales dentro de la finca tampoco, en general. Y la horticultura, una vez que ya tú dejas de trabajar un año, se pierde, porque la invasión que hubo aquí de puercos, aquí se recogieron más de 100 puercos. Más de 100 puercos, a raíz de todo este proceso de violación que ha ido ocurriendo con mis derechos dentro de esta finca desde que yo soy propietario, porque dijéramos que desde el 2008, poco antes del 2008, toda mi finca era un potrero de puercos. Eso era lo que daba aquí, o lo que le da al campesino común de aquí, que dicho sea de paso, adicionalmente es bastante ignorante en términos generales, es la crianza de puercos, porque quien lo cría es la madre natura. ¿Me entiendes? Ellos no tienen que hacer nada más que venir a copiarlo, pero claro, a costa de comerse todas las semillas de las plantas que pueden ser de valor maderable, a costa de comerse los endémicos de este lugar, a costa de comerse todos los nidos de las aves que lo hacen en la tierra, o cerca de la tierra, porque el puerco es uno de los animales más invasivos que hay. Y ese ha sido el precio, a costa de la erosión de los suelos. Ese ha sido el precio que se ha pagado en esta tierra durante muchas décadas. Aquí fue donde ocurrió todo el supuesto desastre que no es tal cual ellos dicen. Miren todos los troncos plantados. No fueron dos o tres gigantes, han sido casi más. Fueron plantados después que yo salí preso. Vamos a ver si logran sobrevivir. Si se fijan a ambos lados de la cerca, ninguno de ustedes puede decir que están troncos, que no se hayan, troncos de maderas preciosas, o árboles que se hayan dejado podrir. El grueso de todo está sembrado, que era lo que se quería. Y obviamente hay que mantener un lindero, por lo menos de dos metros a un lado y dos metros al otro, de la cerca, para poder mantener que no se pudre el alambre como medidas de protección para la propia cerca que uno está haciendo. Esa fue la finca. ¿Esa es madera buena? Esa es la del almacido. Esa no tiene ningún valor maderable, pero sí tiene un valor alto como alimento a los animales y la capacidad de regenerar una vez tú la cortas y la siembras. Entonces para la cerca es de un valor tremendo. Por allá pasa por donde está el perrito, un arroyo intermitente, ahora está seco, y entonces la finca continúa en aquella dirección hacia el valle. Pelos de alambre que fueron cortados por no sé quién para hacer cinco pelos de alambre, para hacer un sendero turístico, ilegal, por dentro de mi finca, hacia los acuáticos. Entonces me pregunto yo, ¿cómo todas esas personas pueden llegar a una propiedad privada? Que en adición es de conjunto con el Estado cubano destruir, romper con impunidad. ¿Cómo es eso posible? A pesar de denuncias sucesivas, evidentemente tiene que haber un elemento de poder que les permita a ellos actuar con esa impunidad. Si no, no lo podrían hacer. En cualquier otro lugar de Cuba ya hubieran estado multados, penalizados, y tenían que haber reparado el daño, tenían que haber pagado el daño. Vamos a seguir por aquí. Como ven, todo este matorral que hay aquí, que todos son de especies pioneras o oportunistas, u oportunistas en lugares antropizados, la idea es removerlas paulatinamente y convertir toda esta área que tiene muchas estructuras cárticas en un cafetal. en un cafetal, por supuesto, para venderle el café a quien? ¿Al Estado? Volvemos a redundar en el mismo beneficiario. El grueso de todos esos postos lo sembré yo solo. Me ayudaron algunos amigos, pero esporádicamente, como podrían venir un día ustedes y ayudarme un fin de semana o una semana en el mejor de los casos. Pero el grueso de este trabajo lo han hecho, miren, con sobra. Y he cargado el grueso de todos esos palos sobre mi sobra. Si viéramos que este es el límite sube de la pista que es bastante irregular. Pueden ver los pelos de alambre aquí. Los pelos de alambre. Y pueden ver que el estado de esta cerca en comparación con la otra que se vio ahí arriba. Miren, esta cerca, miren cuán distante está un poste de otro poste. Y todos los postes pertenecen a la misma especie, que es el almácigo, bursera cimaruba, o piel de cimarron, o piel de extranjero, que le llaman, o árbol del extranjero, porque como se pone rojo y larga la corteza, a eso le pasa con similitud le llama a la gente aquí también así. Bueno, pues la historia está en que esa cerca yo no la pude hacer. Yo lo que pude fue limpiar todo, 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 que ya miren, como ya tiene de nuevo vegetación aledaña que la tengo que volver a limpiar para hacer la cerca. Ahí fue donde ocurrió el suceso, el deshaga, el suceso penoso donde la guardia rural, esta, forestal, o lo que sea, guardabosques, que es lo menos que hacen, guardar el bosque, vinieron a provocarme justamente en un plan más concebido para acusarme de desacato y quitarme la tierra, que eso era lo que ellos querían. Estar más de seis meses preso y automáticamente seis meses y un día fuera de tu tierra pierdes los derechos legales para ejercer tu trabajo. Eso era lo que ellos querían. Entonces me toca a mí... ¿Y para qué creerías que querían citarse la tierra? Porque obviamente yo era el obstáculo fundamental para continuar con la crianza de puercos, con las cacerías de los animales. Yo era el obstáculo. Las personas que criaban puerco aquí, el tal Asselio Martínez, creo que es como se llama el apellido, y sus matones, son personas vinculadas a la seguridad del Estado. De hecho, por ello obraban con absoluta impunidad dentro de mi finca. Por eso podían enfrentarse a mi hermana y a mi madre en plena finca, porque ellos tenían un poder superior que los amparaba, superior a las entidades de la agricultura, superior a la entidad del gobierno, que era la seguridad del Estado que le daba la potestad para seguir molestando y seguir destruyendo nuestra finca para sacarnos de aquí. El objetivo era uno solo, no mostrar al mundo en nuestra pelea y a Cuba y a los cubanos el estado actual de la naturaleza en un parque nacional mal manejado, mal limitado, con un desconocimiento casi absoluto de sus valores y eso era lo que ellos querían, continuar con una crianza de puercos porque de esos puercos ellos también se beneficiaban. Según dicen las malas lenguas, los propios criadores estos asalariados de puercos, miren, ese es un gavilán, lo puedes filmar, míralo ahí, ese es un gavilán, ese que está volando, a diferencia del otro, es una tiñosa, ese que está volando ahí es un gavilán, uno de las aves que ha destruido, si se fijan, miren como vuela la tiñosa, tiene las alas un poco más encorvadas y curvas, esto lo tiene más redondeado, ese es el gavilán, aquí es que está volando y aquello es una tiñosa. Bueno, pues ese gavilán obviamente tiene que salir a comer dentro de los patios de la... Explica ya no ahí, ¿qué es eso? Mira, aquí hay un total de... Espera, déjame, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 12, 13, 14, aquí hay 14 paneles solares que compré yo a los moradores del valle justamente cuando fueron electrificados hace aproximadamente, perdón, un año, fueron electrificados, esta casa fue la única que se dejó de electrificar y ellos decidieron vender sus paneles solares porque querían sacar dinero, lo necesitaban y como yo no había sido electrificado me vendieron sus paneles solares en 200 dólares, es decir, un juego de paneles solares con sus baterías viejas ya inservibles en su mayoría en 200 CUC pero yo lo compré porque yo sí sabía que no tenía ninguna otra manera de poder generar electricidad y yo quiero tener electricidad porque es un derecho humano acceder al servicio eléctrico electroenergético nacional y de no poder acceder a eso pagar aunque sea por cuenta propia la posibilidad de tener mi propio servicio de generar electricidad que es a lo que debería de aspirar todos los cubanos porque vivimos en un país con un nivel de radiación solar altísima como para poder generar un gran porcentaje de nuestra energía eléctrica de manera natural eso es lo que por eso cuando a mí me hablan de que si Cuba protege su naturaleza el entorno no si lo que tienes al alcance por ejemplo es generar electricidad de manera solar y ni lo haces o eólica tú ni lo haces es decir tú la basura tú la quemas hacia el abierto tú no reciclas las basuras no hay una planta de reciclaje de basura qué protección a la naturaleza tú haces ninguna todo eso es falso todo eso es mentira aquí están estos paneles solares el cable los rollos de cable mira esos rollos de cable de Royal Call que los los trajes de Suiza mira eso que está allá de Royal Call este 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 invector que está aquí este invector que está aquí y su transformador mira ese invector que está ahí lo ves ahí el invector ahí 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 ven para acá ponte por aquí ahí 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 ese que está ahí el invector que lo compré en Alemania lo compré en Alemania de 5 kilowatts este es un transformador porque todo el sistema lo tengo montado para que sea 220 sobre 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 y de ahí sacar a 110 si fuera necesario es lo que tengo para generar para hacer por mí mismo la instalación de paneles solares aquí en el en el frente de la casa y les voy a enseñar parte de los instrumentos que tengo para trabajar que los he que tengo con mi dinero en de la beca postdoctoral en Alemania este es un 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 taladro de tierra estil con diferentes tipos de barrena que obviamente humanizan el trabajo muchísimo porque yo puedo sembrar una hectárea de café básicamente un día con este equipo y consume muy poco gasolina estil es un excelente equipo estil de muy moderno este es uno de los equipos que que tengo para trabajar también con con sustantes apropiados para evitar un accidente es decir que aquí en mi casa si hay un accidente porque la gasolina cogió candela o algo fue provocado porque estos son los tanques originales estil para evitar ese tipo de explosión de la gasolina tengo este tractor manual llevarme llevarme este equipo para mirad hay cuantos pieles se guarden en cualquier tipo de los instrumentos pero como yo los voy a tener que estar usando constantemente no los he guardado bien todo ello pensado porque si ellos quieren provocar un incendio aquí para que lo sepan este es el tractor que yo tengo acá es un tractor Usbarna es un tractor Usbarna donde uno puede arar en zonas de montaña romper la tierra es Usbarna la marca del tractor tiene su su arado con este sistema ven para acá si quieres con este sistema de esteras rompe los turrones y aquí está el arado mírenlo aquí el arado míralo aquí lo ves aquí el arado tienes que ponerte creo que por ahí que se acopla al equipo yo tengo que arreglárselo y ponérselo aquí porque el en el cúmeno que trabajaba aquí conmigo cogió y y le ahora le voy a enseñar los otros equipos por eso es que un hombre solo aquí puede hacer tanto este cortador es también que es excelente para para el trabajo en la finca de cortar la hierba cortar la que es una de las cosas que quería hacer con ustedes para para darle la comida a los animales pero mi mamá tiene está este fumigador estilo que tiene un alcance de de 14 metros de radio comprado con mi dinero todos estos equipos este es el equipo para escalar que mi mamá hay videos también de mi persona escalando las palmas estos que están acá estos que están acá es los arneses y la y este es una caladora Bosch todas estas compradas en Alemania para trabajar que esto les dice a ustedes que la persona que está aquí tiene herramientas para trabajar es decir que no es una persona porque una de las cosas que se miden en el usufruto para dar un usufruto es la capacidad técnica propia que tiene la persona para hacerlo ¿me entiendes? 919 euros para que tengan una idea 919 euros que podría comprar unas veces unas cuantas veces esta historia esto es un laminador para hacer los panales de cera aquí se echa la cera de las colmenas lantro se cierra y automáticamente en cuestiones de de segundo usted va produciendo sus propios panales para ponerle sus propias láminas de cera para ponerla y hacer las láminas todos los enseres para volverme apicultor pero eso va a ser en otro programa donde yo pueda hacer la entrevista y decirles y decirles ustedes que los voy a enseñar los traje de apicultor más de uno de hecho porque siempre como era un proyecto familiar eran dos trabajos estos son los carretes para hacer alambrar los panales el humificador para poder poder ah las colmenas y poder trabajar todo esto he comprado en Alemania y en Suiza en Alemania y en Suiza para limpiar las colmenas, los panales guantes de trabajo especializados el equipo para levantar las tapas de las colmenas y poder manejar para coger los panales y manejarlos también más también para trabajar con la romper las celdas de los panales y sacar la miel las marcas originales de las abejas acorde con el año las marcas internacionales de las abejas acorde con el año los pocitos para hacer criaderos de reinas artificiales con la miel de la de la de con el el néctar de las palmas reales las cajas para transportar las reinas a las colmenas el recolector de huevos de reinas estos cazadores de reina para abrir los panales al igual que este para poder coger la reina y poderla remover y demás y nada de eso has podido utilizarlo ¿por qué? nada de esto porque me deniegan el permiso para volverme apicultor oficial entonces ahora estoy aludiendo a una parte de la ley de la apicultura que dice que todo ciudadano cubano como hobby puede llegar a tener no sé si son 5 o 6 colmenas como hobby siempre y cuando no afectes a los vecinos y como verán aquí mis vecinos están al kilómetro entonces los más cercanos aquí en la montaña no afecta a nadie aquí nunca ha habido ningún apicultor ellos aluden a dos razones fundamentales una razón es que aquí no hay suficiente floración para mantener las abejas y la segunda razón es que de estar ubicados mis paneles aquí sobre los 400 metros sobre el nivel del mar entre los 350 y 400 metros yo voy a afectar a unas colmenas que ellos pusieron hace dos años allá en el valle que están cerca de los 3 kilómetros yo tengo todos los argumentos científicos para demostrarle luego en una presentación como voy a hacer ante la FAO de que esto es falso porque tú no puedes hacer una línea recta entre el valle a la montaña porque la abeja no tiene la fuerza para remontar más de 30 metros de altura con el polen el néctar y el agua y la cota donde yo las ubicaría está en la cota 400 metros 350-400 metros comparado con aquella que es la cota 80 metros que es el valle evidentemente hay varias veces 30 metros de diferencia es falso el argumento de que yo voy a dañar con mi trabajo de apicultura el supuesto trabajo industrial de un solo apicultor y en adición ustedes se imaginarán que es preferible para un país para una región tener un apicultor con un millón de colmenas o tener un millón de apicultores con una colmena obviamente la atención que le podrán dar ese millón de apicultores a la colmena será mucho mayor y la calidad de la miel será mucho mejor y la calidad de salud de las abejas será mucho mejor yo tengo el documento documento que lo voy a analizar en su momento para demostrarle al mundo este otro nuevo obstáculo esta nueva obstrucción de mi carrera como campesino esa es Cuba esa es la verdadera Cuba entonces yo les pregunto ustedes ustedes creen que una persona que tiene todo esto como ellos lo saben porque yo se los he dicho es una persona para obstruirla es una persona para obstruirla en un país que no tiene agricultura en un país que no tiene prácticamente nada en un país donde la gente lo que quiere es irse es razón para hacerle eso a esta persona no me parece me parece que esto no es más que una evidencia no solo de la ineficacia del sistema cubano sino de cuan abusivo puede ser partiendo de una única cosa que es el poder el ser absoluto como son absolutos de los dueños de los medios como son absolutos de los dueños de los medios de radiodifusión entonces se difunde lo que ellos quieran no lo que las personas quieran y así es con todo este equipo nadie lo tiene aquí en este país nadie vale 919 euros pero yo voy a hacer apicultura vamos a ver si ellos me lo van a prohibir buscando los defectos de la ley ni tienen estos equipos para coger los panales ni nada oye el sonido ese vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver